¡Buenos días! Mi nombre es Jonathan Inlarión Durant, soy miembro de la Sociedad Tolkien Peruana y el día de hoy estamos en una entrevista con... a ver, preséntense... Yo soy Alejandro, mi nombre es Alejandro, tengo 10 años, vivo en Lima, en casa con mi mamá y mi hermana Muy bien, dime por favor tu nombre Yo soy Adriano, soy de Lima, de San Juan del Urigancho ¡Excelente! Yo soy Salvador, vivo en La Victoria ¡Ah, muy bien! ¿Y cuántos años tiene Salvador? 10 ¿Tú Adriano? 10 ¿10 también? ¿Los tres tienen 10 años? ¡Ah, excelente! Bien, Adriano, Salvador y Alejandro están aquí hoy día con nosotros porque han sido los tres participantes más jóvenes de la primera sesión del curso Tolkien para principiantes Entonces nos interesó mucho su presencia porque teniendo tan solo 10 años se han interesado por participar de este curso que estamos dando de manera gratuita Son cuatro sábados quincenal, la información está en las redes de la Sociedad Tolkien Peruana Entonces vamos a empezar un poquito A ver chicos, ¿quién de ustedes, por ejemplo, me puede decir si ya ha leído tal vez alguno de los libros o ha visto alguna de las películas? A ver, dime Yo he visto todas las películas del Hobbit del Señor de los Anillos Ah, y dime, ¿hay alguna escena por ahí en especial, por ejemplo, que te haya gustado, que te haya llamado la atención, que te guste ver, que siempre que pases escenas como que dices, uy, esta escena quiero verla? Ah, del Hobbit, la parte final, la tercera parte cuando es la batalla de los cinco ejércitos Ajá Cuando están a punto de perder, Thorin sale y todos se unen a pelear Ah, tú dices cuando Thorin estaba encerrado en la montaña y hace que haga sonar el cuerno fuerte y rompen esos muros que habíamos puesto y todos salen atrás del rey Ajá Es una gran escena esa, es muy bonita la escena esa de Thorin cuando todos los enanos se empiezan a pelear juntos Alejandro, ¿tú hay alguna cosita, alguna escena, algo que te haya gustado, algo que te haya gustado, algo que te haya gustado O bueno, a ver, alguien ya nos dijo de una escena A ver, tú háblanos un poquito de algún personaje tal vez, o más de un personaje que te guste especialmente de Tolkien Ya, yo vi todas las películas del Señor de los Anillos y el Hobbit, la impresión extendida Y mi personaje favorito del Hobbit es Bilbo Y mi personaje favorito del Señor de los Anillos es Légolas ¿Ah, sí? A ver, ¿y por qué te gusta Légolas? Porque tiene dos espadas y un arco Ah, te gustan sus escenas de acción Qué bueno Y te has visto todas las extendidas Déjame adivinarlas, las has visto con tu mami Sí, en inglés ¿En inglés? O sea, con los subtítulos No tienes problemas con leer los subtítulos Qué bueno, me alegro A ver, Salvador Tú estuviste el día sábado con nosotros en el primer curso ¿Hay algo que te llamó la atención de lo que estuvimos explicando, de lo que estuvimos hablando? Algo que tal vez te acuerdes especialmente O alguna duda que te quedó, tal vez Podría ser No me acuerdo cómo se llamaba el villano Ya El que sea el malo ¿Me prestas el barro un ratito? Sí, el villano, Melkor, Morboth ¿Te acuerdas que yo contaba que Morboth tenía, de estos, eran los que yo decía que él tenía varios a su servicio Porque él fue el que, ¿te acuerdas que yo explicaba que los Ainur eran como unos seres que fueron antes del mundo y después vinieron? De estos hablaban Pero en una versión mucho más grande y mucho más terrorífica Así que, ¿y alguna otra cosita? Tú dijiste que si no hubiese el villano, no hubiese historia Sí, exactamente Yo dije eso al principio de la... Bueno, no, sí, pero una de las primeras cosas que dije, importante diría yo, fue esa ¿Por qué? A ver, ¿se les ocurre? Yo expliqué por qué ¿Alguno se acuerda por qué yo dije que sin el villano no hubiese historia? ¿Por qué? ¿Melkor era el villano? Claro, Melkor, Morboth, era el villano Claro, imagínense Tú me dices que te gusta la escena cuando Thorin sale a luchar contra los orcos Sí, 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 me encanta Y tú me dices que te gusta Lébolas porque tiene sus dos espadas y su arco y su flecha Que las usas contra los malos, ¿no? En este caso contra los orcos normalmente Si Melkor no hubiese existido, si no se hubiese convertido en Morboth y hubiese creado monstruos como este y los orcos ¿Contra quién iba a pelear a Israel y Thorin? ¿O contra quién iba a pelear lébolas? O sea, ninguna de esas historias, de esas escenas que nos gusta tanto ver Cuando ya parece que todo se ha perdido, entra una última esperanza y terminan ganando nuestros personajes favoritos Y justamente sean estas escenas que tanto nos gustan Nada de eso hubiera existido si no hubiera existido primero un malo que empezó a hacer las cosas mal Para que las otras personas tengan que desarrollar actitudes heroicas Ya, díganme chicos, a ver, acá nosotros tenemos una colección de libros que me parece esta es la tuya, Ale Ya, pero Salvador, tú también la tienes, ¿verdad? Y, díganme, ahora que ella tiene en su colección, ¿hay algún libro, por ejemplo, que hay que ustedes digan Tal vez yo voy a empezar por aquí, ¿alguien les ha explicado tal vez por dónde deberían empezar con su colección de Tolkien? ¿O todavía no? A mí me dijeron que empiece por el Hobbit Ajá, a ver, vamos a darnos agarrar un ratito ¡Ay! Se cayó Eh, disculpen Ahí está Bueno, ya lo voy a tener conmigo al Hobbit Y vamos a por el libro del Hobbit Así es Esta es una muy buena idea ¿Por qué? Porque el libro del Hobbit fue escrito justamente para un niño Para el hijo, para el hijo del mismo Tolkien Él lo escribió para su propio hijo Así que sí, es una muy buena idea Si ustedes quieren empezar a leer el universo de Tolkien Aprovechando que tiene su colección Que empiecen por el Hobbit Es una... Se pueden dar cuenta No es tan grande el libro ¿No? No es tan grandote Eh... Tiene una aventura Tú ya viste un poco Bueno, ya han visto ustedes las aventuras del Hobbit en las películas Y yo les aseguro de que con este libro se van a entretener mucho Y lo van a poder leer rápido Y tal vez incluso se lo terminen mucho más rápido de lo que piensan Porque es muy entretenido Es muy, muy entretenido Y ya después de eso, si quieren, continúan con el Señor de los Anillos De verdad, me alegra mucho que jóvenes O sea, que de su edad Estén tan interesados en los libros Que incluso se animen a formar una colección de libros ¿Ya? No, a coleccionar Porque estos libros han ido saliendo pues, este... En una colección que había que ir consiguiéndolas Y... Esto es muy bonito A ustedes, por ejemplo, si tuvieran que decirle a algún otro chico que se anime la lectura ¿Les dirían que tal vez empiezan con las historias de Tolkien? Ustedes que ya más o menos conocen algunas historias de Tolkien ¿Te parece que es una historia que te llama la atención para empezar a leer? Sí ¿Tú? Sí ¿Sí? Que me alegro mucho de que, de verdad, espero que sigan participando Y si alguno de ustedes quiere, por ejemplo, decirle a alguien ¿Qué les pareció el curso del sábado? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan que habría que mejorar? Porque el curso está dirigido justamente a personas como ustedes Que están recién aprendiendo sobre Tolkien O que quieren aprender sobre Tolkien Por ejemplo Y como el curso lo doy yo ¿Qué mejor que ahora mismo decir Mira, yo quisiera que expliques más de esto Yo quiero saber más de esto Otro Pero así también ir incorporándolo al curso ¿Hay algo que tal vez les hubiera gustado que se haga de otra forma? No ¿Ya? ¿O algo, por ejemplo, que les gustaría que se hable más sobre algo? ¿Algún tema? ¿Sobre qué? Bueno, yo quiero que se cambie algo ¿Qué cosa? A ver, dinos De que no hubiera quedado solo un enano Que hubiera quedado al menos unos diez O un ejército ¿Un enano? Un enano quedó nomás ¿En el Señor de los Anillos? Enano, ah, sí Ah, ya Eso lo voy a explicar entonces, ¿ya? Porque no quedó un enano nomás Hay más enanos Pero los enanos ¿Te acuerdas que antes de que empecemos la charla La conversación estábamos hablando que el reino de los enanos La montaña solitaria estaba aquí ¿Ya? Bueno Eh Gimli viene de ahí Pero no era el último enano Quedaban varios más Y entonces voy a darme un tiempo para explicar Es Hoy día, que es justamente sábado No tenemos el curso porque es quincenal Pero el sábado de la próxima semana Voy a explicar por qué los demás enanos No fueron a la guerra Gracias a tu pregunta, como ya has dicho Yo el sábado voy a contestar ¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo esos enanos? ¿Ya? ¿Y por qué no pudieron ir? Así que no te vayas a perder el sábado Para que sepas qué pasó con Porque había un ejército de enanos en el Hobbit Y en el Señor de los Anillos no se ve Solo vinieron porque Tori los llamó a pelear con los elfos Sí Porque se adiaban Sí, había una gran enemistad ahí Y voy a explicar también qué pasó con esa enemistad Qué pasó este Porque había unos humanos que vivían cerca también Sí Y además En el Señor de los Anillos Como solo fue un enano Solo fue un enano Ahí se arreglaron Porque fueron un viaje juntos De Un viaje largo de varios meses Le hago la sin Gimli Le hago la sin Gimli Y el otro Que es Aragón Que Aragón sí es humano Y ahí aprendieron Lo que es una aventura Y la amistad Así es Muy bien Sí Muy bonito Bueno chicos No les quiero quitar más tiempo por hoy El hacer algo corto Me alegra saber de que Están disfrutando el curso Espero que sigan haciendo Quedan tres clases más Ya Tu pregunta la voy a responder este sábado O sea Yo dije No, sino el siguiente Y Me alegro que se estén animando A aprender más Sobre la obra de Tolkien Sé que Están Han entrado por las películas Lo cual es maravilloso Porque Son muy bonitas Están muy bien hechas Y ahora que se están animando Por ejemplo Como dijo Salvador Que les han recomendado Que empiece por El Hobbit Yo también se les recomiendo Es más Se les recomiendo Que empiecen a leerlo hoy Si quieren Ya Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias por la paciencia Por haber esperado y todo Entonces Nos despedimos de la comatita Y Se nos ríen chicos Y los esperamos también a ustedes En el curso de Tolkien para principiantes Que está dando la sociedad Tolkien peruana Muchas gracias Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!